MUCHAS GRACIAS A NUESTROS JUEZES. MIRA, ALEJANDRO ACABO DE DECIR QUE QUIERE VERTE FELIZ. YO TAMBIÉN TE QUIERO VER FELIZ, EL PÚBLICO EN LA CASA TE QUIERE VER FELIZ, Y POR ESO AQUÍ EN LA BANDA TE TENEMOS A TU FAN NÚMERO UNO, ASÍ QUE POR FAVOR, ¿CONOCES A UN CARLOS? SÍ. ¿QUIÉN ES? MI HERMANO. ¿NO? ¿TU PAPÁ? MI PAPÁ. POR FAVOR, ¿DÓNDE ESTA CARLOS? ¿DÓNDE ESTA CARLOS? ACÁ VIENE. DIRECTAMENTE DESDE LA ISLA DEL ENCANTO, EL SEÑOR CARLOS VIENE A DARLE APOYO A SU HIJO ZABDIEL. QUÉ BELLO MOMENTO, ¿NO? QUEREMOS HABLAR CON USTED, SEÑOR CARLOS, LO VE EMOCIONADO, ZABDIEL ESTA EMOCIONADO. PÁSENME PARA ACÁ ADELANTE CONMIGO POR ESTA CUESTIÓN DE LA LUZ, OBVIAMENTE. ¿QUÉ TIENE QUE DECIRLE A SU HIJO? ME IMAGINO QUE ESTÁS SÚPER ORGULLOSO DE ÉL, ¿NO? BUENO, LE TENGO QUE DECIR QUE... QUE ES MI ORGULLO, QUE... QUE LO VEJO TODOS LOS DÍAS Y CADA VEZ QUE LO VEJO, DIGO VA A LA PENA, VA A LA PENA A LUCHAR POR ÉL Y HACER TODO LO QUE HEMOS HECHO POR ÉL. DIME ALGO POR FAVOR, ALGO RAPIDITO PARA TU PAPÁ. QUE TE AMO UN MONTÓN Y TE APRECIO Y ERES MI SUPERHÉROE. RECUERDE QUE USTED PODRÁ VOTAR POR ZABDIEL AL TERMINAR EL PROGRAMA.